Primero lo niega y ahora lo confiesa. Maribel Guardia acaba de mencionar que ella se encuentra muy preocupada por los contratiempos que está viviendo su hijo Julián Figueroa, junto con su esposa Imegar Satuñón, con quien contrajo anopsias apenas en el 2017. Desde hace ya algún tiempo estaba por ahí surgiendo el rumor de que el hijo de Joan Sebastián había tenido una aventura con la hija de Ninel Conde y Ari Telch, Sofía Telch. Sin embargo, hasta este momento la pareja del hijo del rey del jaripeo ha rechazado por completo estas versiones. Pero ahora, a través de una entrevista con la revista TV y novelas, Maribel Guardia ha señalado que ella no se mete en las posibles contiendas y contratiempos que existen entre su hijo y su esposa. Eso sí, la guapa actriz aseguró que ella le está aconsejando a su hijo todo el tiempo. Que siga adelante y busque mantener su relación. ¿Por qué una mamá le diría esto a su hijo? Si no se da cuenta que tiene contratiempos en su relación. La actriz de telenovelas como Aventuras en el Tiempo en esta entrevista mencionó, Yo no me meto en sus contratiempos, ni en los de mi nuera. Yo la quiero mucho y amo a mi hijo. Me encanta verlos juntos. Tienen un niño precioso. Ojalá puedan sacar adelante su matrimonio. Yo le pido a Dios todos los días por eso. Maribel Guardia, quien es originaria de Costa Rica, señaló que además ella aconseja a su hijo de mantener siempre en la mira su matrimonio. Ya que en estos tiempos actuales es súper fácil tirar a la basura el amor. Uno casi casi se casa y se divorcia en el mismo día. Ya las relaciones no son tan duraderas como antes. Aún así, Maribel Guardia es la encargada de recordarle a su hijo que él y su esposa ya tienen un niño. Y que cuando uno tiene una familia, de vez en cuando es mejor seguir adelante. Por su parte, a través de una pequeña entrevista que tuvo con el programa Venga la Alegría, Yme Garza descartó por completo que Julián le haya sido infiel con Sofía Telch. Ella declaró que su relación está más sana que nunca. Pero sí dijo que una integrante de su familia es la responsable de todas estas declaraciones. Yo no sé tú, pero a mí me sonó como una súper indirecta, mega directa hacia Maribel Guardia. La esposa de Julián Figueroa también mencionó que ellos fueron a hablar con Sofía Telch y se disculparon por los rumores que le están involucrando. Ya que como es bien sabido, a Sofía Telch no le gusta estar en el medio de la farándula. Mientras tanto, en su versión de la historia, el hijo de Joan Sebastián le dijo que su matrimonio sí se encuentra bien y que como cualquier relación ellos tienen sus aprietos, pero afortunadamente han logrado salir adelante. Aquí de plano en esta gran historia tiene que haber una persona que no esté diciendo la verdad. ¿Quién crees que sea? Julián dijo que Maribel Guardia no tiene ningún contratiempo con su esposa y que al contrario ambas se llevan muy bien. Sin embargo, hace poco un amigo de la pareja confesó que supuestamente Ime está súper cansada de estarle pidiendo dinero a Maribel, ya que pensó que al casarse ellos se iban a independizar y ya no tendrían que estar valiéndose del dinero de la suegra. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.